Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más, gracias por estar aquí, les invito a que se suscriban y formen parte de mi canal Bueno, hoy es domingo y vamos a ir a la iglesia y ahorita me voy a bañar, voy a lavar mi cabello Pero ahorita lavé mi cara y me puse esta mascarilla por 15 minutos y me lo lavé con este jabón Que me gusta porque lo deja bien bonito y como que lo deja muy liso Y me están saliendo muchos granitos y esto me está ayudando a que ya no me salgan más Y lo lavé con esta maquinita que vibra Y bueno, sigan viendo y acompáñennos, nosotros vamos a ir a la iglesia Y bueno amigos, por fin nos terminamos de bañar y ya estoy lista para cambiarme Ahora solo voy a buscar mi ropa, que ropa voy a llevar a la iglesia Ya lavé mi cabello y ya estoy bañada Y ahora solo me voy a arreglar y voy a buscar que ropa voy a llevar a la iglesia Y acompáñennos Y ahora solo me voy a ir a la iglesia ¡Suscríbete! Y bueno amigos, hoy es domingo, día de Santa Cena y ya estamos aquí en la iglesia. Y bueno, espero les haya gustado lo poquito que les compartí para ir a la iglesia. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Les invito a que se suscriben y formen parte de mi canal.